¿Qué es el equipo de la derrota? Al final yo los conozco muy bien, son un filial y es verdad que no vienen en una muy buena dinámica, empezaron bastante bien y ahora les está costando un poco pero aún así tienen jugadores de muchísima calidad que yo tuve la suerte de coincidir con ellos y que además me llevo muy bien con ellos y sabemos el peligro que nos pueden hacer, el daño que nos pueden hacer, por eso aunque vengan en una mala dinámica para nada va a ser un partido fácil. Sí, la verdad que al final fue mucho tiempo ahí en Oviedo y la considero mi casa prácticamente y tengo muy buena relación con todos los jugadores del equipo, va a ser un partido especial por eso, porque tengo muchos amigos ahí pero bueno, durante los 90 minutos no hay amigos ahí. Sí, bueno, es verdad que llegó un poco tarde al final pero bueno, aquí la gente enseguida me acogió muy bien, estoy súper contento con los compañeros, el ambiente que hay entrenando, en el vestuario y personalmente me veo que estoy bien, creo que puedo ayudar mucho al equipo y nada, por lo que viene con mucha ilusión y muchas ganas. ¡Gracias!